¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinay por si no me conoces y el día de hoy traigo un verso de esos que yo sé que a ustedes les encanta. Y aprovechando que estamos súper cerca del Día de los Difuntos, vamos a estar probando una colada morada versus una cosa que encontré muy curiosa en el supermercado que es como colada morada instantánea en fronta. Así que vamos a ver, yo no sé hacer colada morada pero estuve viendo y tiene su trabajo, tiene su chiste y es muy muy típica para ese día. Así que vamos a estar probando a ver qué tal, si funciona, si está buena, si no está buena, si mejor nos vamos a comprar nuestra colada morada en la panadería o la hacemos en casa, no sé ustedes qué opinan. ¡Buenas! ¿Saben qué es cómico? Que siempre que yo voy a grabar un video de cocina, en serio mis amigos vienen, esta vez no lo llamé, él me dijo como que estás en tu domicilio y yo sí, ¿por qué? Bueno, porque estoy abajo de tu casa. Ok, tú viniste bajo tu propia voluntad, yo no, esta vez yo no te dije nada, vení. Vamos a estar probando esto que encontré ahí en el supermercado. Ya, va a ver qué tal, así que ahorita lo hacemos. Ah, por cierto, también compramos una guapa de pan. Esta la compré en el supermercado y compré la de guayaba porque sentí que era como la más autóctona. Igual a mí me encanta demasiado la guayaba, sabía de manjar y de chocolate, pero guayaba. Ya estamos en mi cocina, maravillosa cocina de Sinaid. Vamos a intentar hacer esta cosa, yo digo que debería ser fácil. Primera, una taza de agua fría. Taza. Agua. La pongo acá en una maravillosa olla. Disuelva el contenido del sobre. Entonces vamos aquí a revolver. Sí, sí, huele, huele, eso sonó muy mal. Huele a colada morada porque si huele a hierba, huele a otra cosa. Y esto no huele a ese tipo de cosas. Aparte lleva 7 tazas de agua y agregar una taza de azúcar. Ay, entonces yo ya... Rayos. Debí leer bien la receta. Yes. Una pregunta. ¿Esto se come caliente o frío? De las dos formas. De las dos formas. Por 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos. Cuenta ahí los 5 minutos. Ya ves que quiero probar porque me da... Siento que una taza de azúcar es demasiado dulce. Eso no quiero que quede como un almíbar. Ya ves que la gente dice... Ay, sin ahí, que tú metiéndole la cuchara. No, se le pasa el azúcar. Aquí me siento como una bruja en Halloween preparando mi poción mágica morada. Mira cómo va quedando. No le eché todo el azúcar. El gallo Claudio. Quedó esto de azúcar porque está bastante dulce y no queremos morir de un coma diabético, vaya. Oye, ¿sabes qué estaba pensando? Yo solo tengo una taza. Bueno, pondré la colada morada en un vaso porque no tengo tazas. Como yo no tengo un gato morada en taza, solo tengo una. Iba a comprar la lata de frutas, pero no había amigos. Hay mucha gente floja como yo que las compraría. O que las compro. Saco acá mi machete. Me gusta cortar con esta, no sé. Porque siento que así no me voy a cortar un dedo. O me la voy a cortar completa, no sé. ¿Cómo la corto? Ahora sí, vamos a echarle a las fresas. Y porque producción está muy nación, le vamos a terminar echando todo el agua que venía. Y aquí compré esta frutica también que había en el supermercado. Que la utilizaban para la colada morada. Creo que esta la licúan como tal. Pero son como unos mini arándanos chiquititos que se llamaban mortillo, martillo, mortillo. No me acuerdo bien ya el nombre. Las voy a lavar y también las quiero probar porque jamás las he comido. Y por la cara de Steven tampoco él. Chiquitito. Nunca he probado blueberries en mi vida pero están ricos. Las arándanos de supermercado. Les voy a echar unos cuantos. Porque yo creo que esto se echaba a el licuado. Muy bien, ya tenemos acá nuestro merjunje. Nuestro experimento. Y ya la tenemos acá en el vasito. Estamos esperando a que se enfríe un poquito. Esta fue la colada morada que yo compré. La compré en la panadería de confianza. Y está fría. Así que la voy a entibiecer un poquito. La voy a calentar un poquito. Porque Steven dice que se puede comer como frío o caliente. Pero yo creo que tibia. Porque caliente no queremos quemarnos. Y acá tenemos también la guava. Que vamos a estar probando. Sabes que la guava nunca la he comido. Tú no salen en cámara. Pero no importa. Voy a calentar esto en el microondas. Bueno, voy a calentar una producción. Lo van a calentar mágicamente. Y ya regresamos. Mientras se enfría las coladas. Porque las calentamos de más. Y no queremos quemarnos la lengua. Vamos a probar la guava. Que yo le digo a Steven. Que está como grandecita. La señorita guava. Me dice que está un poquito regresada. Ha tomado mucho guampole últimamente. Un pancito dulce. Me siento una caníbal. Es rica la guayaba. Me encanta. Producción. Oye, yo iba a grabar este video sin producción. Pero producción. Llegó a tiempo. Pero. Miren mi mordida. Miren la mordida de Steven. Y miren la mordida de producción. Así que a huevo nada. Esta es la que compramos en la calle. Y tengo aquí una cucharita para meñar. Y de entrada les puedo decir que huele full. Pero full, full, full a guayaba. Yo creo que es lo que más que tiene. Y yo creo que el sabor. Como de la colada. Por la preparación que entiendo. Va a depender mucho de la persona. Y de los ingredientes. Entre más fruta uses de algo. Pues el sabor va a variar. No va a ser como que siempre el mismo. Como que el encebollado. ¿Sabes qué sabe? A encebollado. A pescado. O sea, no hay manera de cambiar eso. Pero creo que este sí puede variar. Y de frutica. Tenemos, creo que esto es durazno. ¿Esto qué es esto? ¿No es sandía? ¿Sandía tiene sandía? No sé, pregunto. Parece. No, piña. Lo que pasa es que se ve morada. Porque es colada morada. Y si ven, la textura es así como medio espesita. Ahora vamos a estar probando. Colada morada de funda. A ver qué tal. Obviamente quedó aguada. Porque alguien le hizo caso a producción. Siempre que le hacemos caso a producción pasa algo. Este de aquí. Hasta a mí lo quiero comentar. Ahí está. Gracias Milo. Sabe como a... Es que no sé si me dejo llevar por la marca. Que obviamente vende gelatinas. Pero sabe como a gelatina de frambuesa. O sea, el sabor sí está bien concentrado. Sabe como a especies. Y sabe a fruta. Pero... Esta sabe más a guayaba. Esta sabe como más a varias frutas. Y esta es como un sabor así intenso. Voy a probar con la frutica. Tengo frutilla. Pero sí. Está buena. O sea, a mí me gusta. Yo diría que le pusiera más frutas. Como para cambiarle un poquito el sabor. Tal vez. Es que falta que sí piña. Esto tiene más cosas. Piña, guayaba, no sé qué. Más tendrá. Pero... A mí me gusta. O sea, yo que no soy conocedora de coladas moradas. Y que he probado nada más una en mi vida contando estas dos. Para mí está bueno. Y más por lo flojera que tengo yo de hacer esto. Pero sí sabe como a... Es el sabor artificial de la fruta. ¿Sí me entienden? A eso me refiero. Ay, sí, sabe gelatina. Sí, ¿viste? Es como un sabor muy fuerte, muy artificial, como a frambuesa. No sé por qué me sabe a frambuesa, cereza. Claro, sí. Tal vez si le poníamos un poquito más de piña, de otros tipos de frutas con otros sabores. Podrías cambiarlo. O sea, esto es como una base para que tú de ahí le pongas tu sazón. O sea, nunca va a ser algo procesado igual al natural. Me gusta, me gusta. No, este de aquí sabe como... Sí tiene ese sabor a durazno, más fruta. Sí, sí, o sea, sabe a muchas más cosas que este. Ese sabe a cóctel. Ajá. Este sabe a frutos rojos. Este sabe a frutos rojos, ya, para decirlo de una manera. ¿Producción? Vení para acá. Prueba, prueba. Falta el veredicto final. Si te gusta... La natural es mucho mejor. Claro, la natural es mucho mejor, pero yo creo que si... Como tú dices, si le agregamos más frutitas a la... Exacto. Yo creo que esta es como una base. Entonces de ahí tú le vas a echar plomo con todo. Pero si tal vez tú estás afuera de tu país y no encuentras pues todos los ingredientes, todas las frutas, X cosas, yo creo que esto, como el encebollado en lata, resuelve. O sea... Y ha llegado la parte de los saluditos. Cristian Ordóñez, Michelle Izaguirre, Leonardo Carrera, Verónica Jami, Nicole, Luis Adrián Uzca, Valesca y Drobo. Y por último a Jessica Alessandra que me dice que también salude a Valery Liz. Ya saben, mis chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video se lo tienen que estar súper pendiente y seguirme por Instagram porque ahí siempre les estoy diciendo cómo recibir un saludito para el siguiente video. Me enredé un poquito, pero es que estoy medio loca. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale un like si te gustó y déjame acá abajo un comentario si has probado esta colada morada en funda del supermercado y si tú la has hecho capaz otras frutas, sabe mejor. Danos aquí tus mejores recetas también de colada para tratar de hacer o tratar mejor de ir a comprarla porque ustedes saben que yo soy muy floja. Así que por favor déjenme acá abajo las recomendaciones de los mejores sitios de Guayaquil donde podemos ir a probar la colada morada porque hashtag saben que somos flojos. Y también suscríbete a mi canal si no lo has hecho, es súper fácil dándole un botoncete que dice suscribirse y activa la campanita porque son los videos todos los sábados a las 5 de la tarde hora de Ecuador y al final del video te voy a dejar videos similares de estos de versus de probando cosas raras, locas, de supermercado porque nunca me extraño del supermercado, siempre hay cosas nuevas. ¡Chao! Yo pensé que no salía, que estaba en el centro.